Panamericana Somos la ventana que muestra el Perú Somos la familia que todos reclaman Panamericana, contigo Perú Uniendo la costa, la sierra y la selva Panamericana, contigo Perú Panamericana y tú Muy buenas noches, este es un nuevo avance informativo de 24 horas La jueza del noveno juzgado de paz letrado se volvió al Cono Norte la medida cautelar con la que Genaro Delgado Parker pretende asumir la administración de Panamericana Televisión La magistrada Noemía Guinaga le pide a la jueza del Cono Norte, Carmen Escalante que aclare y sustente por qué se debería ejecutar la medida De otro lado, hasta los exteriores de Panamericana Televisión llegó un grupo de gente de dudosa procedencia que lanzaba vivas a favor de Genaro Delgado con el fin de amedrentar a los trabajadores de esta casa Y un gigantesco incendio se produjo en un centro comercial donde fabricaban productos pirotécnicos en Piedra Liza, RIMAC El siniestro se inició luego de una fuerte explosión en uno de los puestos dedicados a la elaboración y venta de cohetes y cohetones Varias unidades de bomberos trabajaron arduamente para apagar las llamas con ayuda de reflectores y además de una escalera telescópica Y también en 24 horas veremos imágenes del terrible castigo a una mujer acusada de adulterio en Nigeria Un tribunal islámico condenó a la mujer por haber tenido un hijo fuera del matrimonio Ella declaró que fue violada y presentó tres testigos Sin embargo, no fue suficiente, pues la ley precisa que se necesitan cuatro La ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición central de 24 horas Continúe con mil oficios Gracias, permiso Gracias, permiso